... Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos se ilumine desde el terreno de juego. Fernando Palomo al lado del matador Mario Kempes, hoy veremos gran fútbol. Será magnífico sin dudas. La verdad que estoy un poco ansioso por ver estos dos equipos. Ojalá que nos den un buen espectáculo. Presten atención a la alineación del equipo así como se puede ver ahora mismo en sus pantallas. El dibujo táctico con el que hoy saltan a la cancha, 4-4-2. Un pivote defensivo para ayudar a sacar la pelota. Tres medios en línea, dos puntas, dos hombres de ataque. Esta es la alineación titular de Monterrey. Esteban Andrada defendiendo el arco. Esteban Medina trabajará junto a Moreno en la defensa. Y la amenaza de gol descansa en los pies de los dos delanteros del equipo. ¡Aquí vamos! empieza a rodar la pelota nos ponemos las pilas ahora ya tiene la pelota ¿y qué hacen con ella? Nicolás de la Cruz este pase tiene potencial esa pelota es para el arquero qué fácil que le llegó buena forma de cuidar el balón se viene está acompañado Sils Ortiz Sils Ortiz llega cortando bien y recupera Beltrán ha llegado la pelota y no lo puede controlar Sils no abandona el ataque Rogelio Fremori le vamos a dar la derecha al árbitro fuera de juego es increíble por esa desesperación de llegar ante la pelota el juez de línea lo vio le marcó el offside y acá se termina una jugada sin sobresaltos le queda el balón de nuevo transporta el balón Maxi Mesa ahí los acaban de frenar Nicolás de la Cruz la ha dejado la pelota justita el rival Maximiliano Mesa este chico vio perfumo jugar alguna vez hay peligro en el pase hay una gran oportunidad si lo aprovecha este espacio libre quiso dejar seguir pero termina pitando la falta anterior y ahí va el centro Moreno alejando el peligro dio la falta pero siga, siga dice es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido Rogelio Fremori Maxi Mesa pase bastante peligroso la pelota no tiene dueño ojo que este tiene potencial y ahora entra por la banda ahí llega la ayuda ahí van los pelotas en el área le parece que era para levantar la bandera ¿qué le podemos reprochar? tiene muchas ganas de marcar un gol pero tenía pocas chances le cobraron posición adelantada ay Fernando que partido más aburrido que estamos viendo no hay errores de la pelota no hay gol el manejo de la pelota es interesante pero solamente en la mitad de cancha esto es muy difícil Tapaes atentos sigue sin parar gana Terreno Rogelio Fremori muy buena tajada este giro balón interceptado han completado la jugada Rogelio Fremori un minuto más le están dando el partido Nicolás de la Cruz ahí está el árbitro nos dice que se termina el primer tiempo esto está nada para nadie 0 a 0 tanto jugador con nombre rutilante en la cancha tanto potencial que tienen estos dos planteles y tan poco fútbol que han dejado se puede llegar a ser tan mezquino como para no querer pisar el área rival mirá que hemos visto partidos malos pero creo que este se lleva sin distracciones nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo Fernandez pase filtrado esa pelota es para el arquero que fácil que le llegó que buen servicio lo deja de caer el gol esa pelota es buena cuidado gol ahí tenemos señores el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad la verdad la verdad que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa lo consiguieron y convirtieron entretenido hasta ahora uno a cero estamos matías suárez matías suárez mucha gran recuperación que cerca que bien que plantea el partido este equipo y le faltó muy poquito para convertir el gol quieren recuperar el partido y un jugador de refrijo puede ser la clave le queda todavía media hora el compromiso va a tirar el cinto y lleva peligro no consigue robar el balón y será lateral van a modificar las piezas en la cancha Enzo Pérez recepción y pase buenos fundamentos han sido bastante pacientes en la creación del juego pero perdieron el balón ahí está buscando el contraataque atento que esto puede ser peligroso pero ahí está la defensa logrando recuperar Matías Suárez ya está en posición para meter el cintro pegale maestro peguele gol de arriba gol de arriba dirigido bueno bien dirigido pero era una situación de peligro y sin embargo la defensa no hizo absolutamente nada y qué va a pasar la fueron a buscar adentro y conecto la pizarra 2 a 0 aparecía para tanto el árbitro dejó seguir ya está bien parado para mandar un pase cruzado se corta hasta ir a mal la jugada juega juega Héctor Moreno Celso Ortiz Maximeza atento que se mira la contra y sigue avanzando tratando de acercarse al arco se escapa y puede ser han logrado terminar muy bien una contra que gestaron desde el inicio de manera formidable un gol maravilloso uno más y ya sobre el final del partido ya es muy grande la ventaja y también la diferencia sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final me sorprende de verdad en 5 minutos sacan el cartel y miralo como avanza con la pelota Celso Ortiz ven ahí en la recuperación ahí se viene la transición a toda velocidad ahí nos muestran el tiempo agregado 2 minutos y dale y dale conseguir con la contra y siguen pero queda neutralizado ante una muy buena defensa se termina el partido una muy buena victoria para el equipo local sin duda bueno la verdad que la victoria es indiscutible dominó todo el partido y eso se refleja en el resultado será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio empieza a rodar la pelota nos ponemos las pilas que buen servicio lo deja de caer el gol esa pelota es buena cuidado gol y ahí está el 1 a 0 Rogelio Fuerenmó asumiendo muchos riesgos dejaron a los defensas subidos gran recuperación que cerca que tuvimos del gol que bien que plantea el partido este equipo pégale maestro pégale gol arriba gol se escapa y puede ser han logrado terminar muy bien una contra que gestaron desde el inicio de manera formidable formidable